Música Bueno, ahí ven, sí, era ahí Seguís unos 800 metros Y está la estancia ¿Se ríe el hombre que viene solo? ¿De qué se ríe? ¿Está loco? Y bueno, dejamos a su fría acá Nos registramos y vamos a ir el paseíto ¿Dale? Bueno gente, la señora del establecimiento muy amable Muy amable, nos explicó todo Vamos a ir primero a lo que se llama el Pozo Aguiar Bueno, a buscar la vuelta, ahí está el Cañadón Está la Cajada del Venado Hay como 8 cascadas, dice que todas están buenas Parece que hay agua Pero nada, era ahí donde te decía, hace un ratito No se puede ir en la moto porque podría volver en la moto Y hasta allá, voy a ver si, a ver si de vuelta en la cámara si puedo No, no voy a poder Pero ahora te lo muestro Pero qué pensabas, que viene regalado, no señor Mirá, busito de Diario Polseta Aguita, traigan agua Traigan gorritos si vienen en verano Porque la camineta, bueno, yo estimo que va a ser importante Todo aquello que se ve allá, todo su vida Así que, vengan preparados Bueno, ahí estamos, mirá Acá ya tenemos señalización Prohibido entrar sin autorización del encargado Allá atrás, chiquito allá Ves que dice, no ves, pero dice Pozo Aguiar con 300 metros Y ahí dice Cañadón de la Palma Yo como no estoy apurado y estoy con tiempo Primero voy a ir al Pozo Aguiar La camineta es interesante A pesar de que hay caminería No se puede acceder con vehículos Estaría bueno eso, que en un futuro se pueda Pero, nada, también está bueno caminar Bueno muchachada, mirá Acá hay un trillo, no sé si lo ven A ver si, ahí está, ahí se ve mejor Hay que seguir el trillo este Hacia abajo Un datito que hacen los locos trekking Por todos lados, yo lo he visto eso A veces atan bolsas nylon Fíjense que en estos lugares que No debería haber bolsas ni nada Hay en las ramas A veces como atadito Como marcando el camino Tipo Hansel y Gretel o una cosa así Porque si no les puede pasar Como era a mí Que yo estaba allá arriba Y bajé por el otro lado de este monte Tremenda montaña al pedo Obviamente, llegó un momento Donde había mucha vegetación Y dije, por acá no es Seguimos Bueno, ahí tenemos la indicación De que hay que tomar para allá Para ir al Cañadón Ahí está el pozo Y acá dice, no pasar peligro Así que bueno, no vamos a pasar Mirá que lindo como viene el cauce de agua Así, tiqui 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 Ahora te digo una cosa Hay que subir a lo loco Para allá después, eh Vamos a ver el pozo Opa Sí señor Sí señor Uy, uy, uy Mirá cómo está esto Por favor Ah, bueno Acá Polceta se va a tener que tirar Lamento mucho Amigazos Vamos Bueno, gente Solo por esto ya valió la pena Pero todavía tenemos que ir Hasta la Cascada del Vinado Cañadón de la Palma Y la Cajada del Vinado Que no es poca cosa Fría Fría el agua Pero esto es un espectáculo Tendrá como un metro ochenta Más o menos Te podés hasta tirar unos clavaditos Con mucho cuidado Por supuesto Pero está espectacular Bueno Me puse el pantalón Y championes Porque la vegetación es densa No quiero picadura Ni de mosquito Ni sorprenderme con nada Así que voy a llevar el yorkcito Que lo tengo ahí tirado En la mano Me cambio de vuelta allá Y cualquier cosa me tiro de vuelta Recomendación Estos champióncitos Son crocs Son de goma Son espectaculares No me está pagando crocs para esto Pero me podrías pagar crocs Perforaditos Tienen O sea Bien aireaditos Todo es goma Así que no importa Si se te moja Si se ensucian Si nada Es espectacular Media mojada me puse No me importa Porque no voy a pudrir el champión Y se me va a secar el toque La verdad que para caminatita Y cómodo La verdad Diez puntito Bueno Nos vamos Nos vamos del pozo a guiar Me voy hacia el cañadón de la palma Y la cascada del venado Mirá lo que te decía Bolsita Ahí Y seguimos subiendo No sé si se ve Pero allá chiquito Hay otra bolsa Fijate Si está atada de un árbol Es porque es una marca Ahora voy a ser malo Ojalá que este video Lo vea poca gente Y esto se mantenga así Medio Canuto Exclusivo Sé que es un divag Lo que estoy diciendo Pero Estoy solo Solo El pozo a guiar Solo Te cambias Lo que sea Para vos Y acá me voy para el cañadón Que está para mí también Solo Bueno Ahí tenemos Cartelito que dice Subida al cerro Yo no sé si el cañadón Me parece el cañadón es acá abajo Y la subida al cerro es por ahí Pero bueno Estoy un poco improvisando también Vamos a ir rumbeando Como para subir al cerro Y ver Por donde accedemos Uff Bueno Mirá Mirá donde estoy Subiendo al cerro Eso es una subida empinada Ya vengo subiendo todo eso Desde allá abajo Todo hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Pero mirá lo que es esto Acá el paseo ya pasa a ser Panorámico Mirá Mirá donde estoy Te repito Solo Mirá lo que es esto Es insólito Hermoso Bueno Hay que rumbear Hacia el cerro Llegás a un cartelito Que dice Cañadón y cascadas Y dice Subida al cerro Yo como estoy con tiempo Me parece que Voy a seguir subiendo Un poquito más A ver si hacemos Unas tomitas panorámicas ahí Y después bajo a refrescar un poco Tráeme a su frida Porque se puso picante La subida al cerro Yo voy a ir subiendo Vamos a ver hasta donde llego No sé Por ahora vengo bien Mamá Durísimo Miren lo que es esto Pero metemos un poquito de ejercicio Que eso siempre está bueno Despacito Tranquilo Que después tenemos bajada Y bañito en la cascada Vení mirate esto Mirá Vení Mirá OVNIS Zona de abducción Y la cabeza de una vaca ahí Vámonos a la mierda de acá Vámonos No me lo puedo creer gente Me siguen Escucho pasos Escucho voces Siempre quise hacer Proceto Brainwitch Ay 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 Bueno Mirá Si uno quiere seguir subiendo Puede seguir subiendo cerros Todo lo que quiera Yo subí hasta acá No sé cuál es Pero miren lo que es esto Qué sensacional Frío Bravo Bueno Bajamos Bajamos rápidamente Obvio que Lleva su esfuerzo Bajar también Porque vas como Trancando el cuádrice Todo el tiempo Y ahora vamos Hacia el cañadón de La Palma A ver si encontramos Las cascadas Vamos a ver cómo nos va Seguimos en este Pol Z Trekking Vamos arriba Bueno Acá otro cartelito para elegir Cañadón Y quebrada de Darwin Sir Charles Darwin Fue una turista inglés En 1838 llevó a la bahía De Maldonado Bla 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 Visitó la zona de la Sierra de las Ánimas Rompo la ciudad de Minas Realizando un relegamiento geológico Flora y fauna Que posteriormente Lo llevó a escribir su libro El origen de las especies Qué grande Darwin Bueno no sé Para allá Está el cañadón Para acá La quebrada Vamos para ahí Bueno toda esta zona Debe ser La quebrada de Darwin Supongo No 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 lo sé La verdad que no no lo sé Pero Acá dice Cañadón de la Palma Y cascada del Venado Le está diciendo Que la cascada del Venado Vendría a ser por ahí Uff No está fácil Pero bueno Está todo bien marcadito Por el tema de los trillos ¿Viste? O sea que No hay problema De ir viendo Para dónde van las cosas Hay que ir agachado acá Es insólito El camino de este Mira lo que es Hace cañadón Tremendo Mira esos bichos Lo que son ahí Odio Esos bicharracos Con picos Lumíferos Todo esto debe ser La quebrada de Darwin Mirá que lugar Vegetación abundante Está mortal esto La verdad Que No te digo que es inaccesible Ni mucho menos Pero Acá ya cuesta un poquito más Caminar La vegetación muy frondosa Pero bueno Vamos a ver a dónde lo lleva Estamos como rumbeando Hacia el cañadón de la Palma Vamos a ver Ya estaba pensando Que estaba dentro del cañadón Porque esto no va a ningún lado Y mirá Ahí hay una flechita A ver si se ve Por ahí está La flechita Uuuu Ay Mirá lo que es esto No sé ni por dónde voy Pero Es como un caminito por acá A ver Para allá no Todo esto Tengo que ser el cañadón de la Palma Uff Más, más Mirá lo que es esto Mirá Ay, ay, ay No está fácil Bueno No pillar Área En regeneración Llegamos Sí señor El que abandona No tiene premio Es así Dice ahí Bienvenido Al cañadón de la Palma Subida Cerro Aguiar Altura 460 metros No, no voy a subir Miren lo que es esto Todo esto es el cañadón de la Palma Por donde venimos Hermoso Vamos a pisar Pise ahí abajo No lo voy a pisar Voy a tomar un poquito de agua Y vamos a buscar La cascada del venado Uff Evidentemente Hay que venir Cuando Haya mucho más caudal ¿No? Invierno Otoño Comienzo de la primavera Pero Nada Igual el lugar es Notable Pero ahí hay un par de fotitos Que se ve Que el caudal Es un poco más abundante A volver para atrás Volvemos por donde vinimos Y vamos a A la cascada del venado Bueno, por ahora Vengo dando con Con los lugares Pero Esto me confunde un poco Dice que tengo que cruzar ahí Y irme para allá Vamos a ver Bueno, bajadita bastante compleja acá Pero Ya se siente el agua Mirá lo que es la bajada acá Vamos a ver como está eso ¿No? Permiso, permiso Permiso, permiso Bueno gente Ahora sí Acá estamos Vamos La cajada del venado Bien ahí Encontramos todo La verdad Bastante bien Bastante Bastante bien Estuvimos Bueno, vamos a campearnos ahora Y tiramos una sabullita Ahí Miren lo que es el agua Se ve todo Para abajo Bueno, mirá Acá donde estoy Debe tener Un metro 50 Por ahí Tiene su profundidad Hay más piedra Que en el otro lado ¿No? Que en el pozo Pero Es un espectáculo Sí señor Sí señor Vamos Bueno gente Ya me cambié Ya estoy para arrancar Por hoy Ya está No voy a seguir Jugando ninguna cascada más Estoy más que conforme Tremendo paseo Tremendo paseo No vengan Si quieren no venir No vengan Si quieren venir Tienen premio Gente querida Yo creo que está bien Dejarlos por acá Les digo Bien señor Bien señores Final de un nuevo motovlog Es todo por hoy Desde aquí Desde el Cañón de la Palma Desde la Cascada del Vinado Me despido Y te digo como siempre Que espero verte En el video que viene Nos vemos Chau 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 chau